Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros. Para este 16 de agosto, el presidente Danilo Medina viajará parte de la tradicional agenda de toma de posesión presidencial, ya que en vez de ir a la catedral para encabezar el TDU, luego de salir del Congreso Nacional, se trasladará al Palacio Nacional para juramentar el nuevo gabinete del gobierno. Así lo establece la agenda elaborada para el próximo 16 de agosto, cuando el jefe de Estado asumirá su segundo mandato constitucional junto a la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Continúe con nosotros y manténgase con Aquí TV, Canal 16. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!